Este es el parque de Sultepeque Ahí está el microbusito Está bastante solo, ya es tarde Hoy nos tocó viajar para Sensunte Pollo Campero de Sensunte La Iglesia Católica La Iglesia Católica Ya casi no se ve gente, es al lado de la iglesia Unos, dos, unos carritos En el Pollo Cantor hay gente Y yo que hoy paro a San Salvador Aquí están los Juegos para Niños Aquí están los Juegos Aquí están los Juegos Aquí están los Juegos Aquí están los Juegos